La Dirección de Tránsito y Transportes de Barbosa entregó un buen balance en cuanto a las metas establecidas en el Plan de Desarrollo, logrando superarlas de manera considerable, para beneficios de toda la comunidad. No se hubiera imaginado que nunca, que hubiéramos podido haber sobrepasado las cifras que se habían puesto como metas. Las hemos logrado con creces y hoy en día estamos contentos de entregar este informe por esta razón. Bueno, de 15 muertos en el 2015 pasamos a un muerto en el 2019 y todavía faltaría poder seguir fortaleciendo este proceso. La idea es que la Dirección de Tránsito llegue a la visión nacional de la visión cero, cero muertos en accidentes de tránsito. Esa es la meta que se debe fijar la próxima administración. En su Plan de Desarrollo no van a haber muertos por accidentes de tránsito. Se puede lograr obviamente con trabajo, con operatividad. Si nosotros logramos reducir, volver el municipio uno de los más seguros en seguridad vial, el nivel del departamento, a pesar de los problemas que hay de movilidad y de motocicletas, pues con un poquito de trabajo más posiblemente puedan lograr esa visión cero. Y no solamente en la parte de seguridad vial, sino en la parte organizacional y presupuestal. ¿Se ve una mejoría considerable dentro de la Dirección de Tránsito? Sí, lo que yo considero es que cuatro años es un periodo muy corto. Personalmente mi periodo fue dos años, que asumí la Dirección de Tránsito. Barbosa, por ser un municipio con visión de ciudad, tiene muchísimos problemas de movilidad, muchísimos problemas con los motociclistas. Entonces lo que debe hacer la Dirección de Tránsito es focalizar los problemas, irlos atacando uno a uno, para que a medida que pasen las administraciones se encuentren con menos problemas. Si nosotros, por ejemplo, logramos solucionar el problema del uso del casco, pues posiblemente el próximo director pudiera solucionar los problemas de movilidad, o los problemas que hay en las intersecciones, o los problemas en los pedazos peatonales en los colegios. Entonces la idea es ir trabajando, solucionando problema a problema para poder tener un mejor municipio. Y otro de los temas importantes fue el trabajo con los niños. ¿Se vienen trabajando fuertemente con los niños, dándoles a conocer este tema de cumplimiento de las normas? Sí, obviamente los niños son el futuro de Barbosa, y yo creo que si nosotros fortalecemos el conocimiento de normas de seguridad vial de los niños, vamos a tener el día de mañana mejores ciudadanos. Ahí es donde tienen que estudiar los padres de familia qué mensaje le están dando a los hijos. Si yo como padre de familia salgo sin casco, sobrepaso en doble línea, no respeto a los peatones, pues probablemente mi hijo, que yo soy el primer maestro de los dos padres, vaya a hacer el día de mañana lo mismo y va a ser difícil modificar esa conducta. Por eso hay que focalizar los colegios no solo en el tema de seguridad vial, sino en el tema de la corrupción, que decirle que los recursos públicos son sagrados, y hay que retomar aspectos, por ejemplo, como la urbanidad de Carreño. Hoy en día nosotros nos quedamos de que los jóvenes ya no respetan los adultos, y precisamente es porque desde el colegio no le inculcan. ¿Esto es el mensaje que le deja la comunidad? Sí, el mensaje es que seamos conscientes que para tener un mejor municipio, para impulsar turísticamente a Barbosa, debemos todos aportar un grano de arena y tener sentido de pertenencia sobre todo con el municipio, porque Barbosa, a pesar de ser un municipio cosmopolitan, que lleva personas de todo lado, a veces se nos olvida que debemos propender por cuidar nuestro municipio y hacerlo respetable a los demás. Entonces ese es nuestro mayor defecto, que no tenemos sentido de pertenencia. Si uno compara a otros municipios como Sanguilo, Moniquirá, de un nivel parecido con el número de habitantes, se va a dar cuenta que la cultura es completamente diferente. Entonces por eso debemos adecuar este municipio, sí, que todo el mundo venga acá, pero que respete también.